Carasheros, me encuentro con Sir Eric y ahora vamos a mostrarles un nuevo mazo para que ustedes puedan jugarlo con sus amigos vecinos o con quien ustedes deseen Es un mazo del 2 vs 2 y le hemos titulado el mazo de los dragones del 2 vs 2, obviamente, ¿no? El objetivo es simple, poner todos los dragones posible Sir Eric, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a estar llevando en esta ocasión? Lo que voy a estar llevando es el baby dragon, el sap, el dragón infernal y los esbirros que serían las cartas principales Y bueno, vale destacar que vamos a llevar el clon y la furia para que al final se multipliquen todos los dragones posibles Así que vamos a ver entonces cómo nos va Y bueno, entonces vamos a ver cómo nos va Sir Eric, ¿qué es lo que llevamos ahorita exactamente? Ahorita llevo el dragón infernal y el baby dragon Muy bien, tengo el sabueso de lava Vamos a poner aquí el sabueso de lava Y pues... Muy bien Aquí vemos que Eric lleva lo que es otro baby dragon Y yo estoy listo ya para mi baby dragon Vale, vale, vale Esto se ve algo malo Bien, vamos a ver, vamos a poner aquí este dragón infernal Ahí vemos que están atacando con lo que son los ejércitos de esqueletos Pero igual no hay problema, ahora sí Se han defendido bien, han puesto dos torres infernales Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Vamos a ver Vamos a ver, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Creo que tuvo que haber sido un sac porque eran demasiado Bueno, ni modo Y pues... Vamos a tratar de volver a jugar eso Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner aquí el sabueso de lava No, pero quiero que cargue bien el elixir ¿Pone algo ahí? Muy bien Ahora sí, vamos con el sabueso Ah, vamos a ver Vamos a ver, sí Eri ahorita lleva lo que es un baby dragon y un sowet No, 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 no lo voy a hacer No, era solo Se quedó ahí Muy bien, ahora vamos a poner el baby dragon Pone algo, pone algo, pone algo Muy bien, vamos a poner aquí el otro dragón infernal Y pues vamos a esperar A ver que no Muy bien, muy bien Y ahora sí, llevo el clon Llevo el clon Se tiene un veneno, ¿no? Bueno, ahí ya que se la destruyen Muy bien Ahora sí, vamos a atacar el otro ¿Cómo se llama? La otra torre Muy bien, ya vemos que el dragón infernal está atacando Pero igual no hay problema Bueno, hoy voy a poner la bruja nocturna Me imagino que van a tirar lo que es este Ah, bien, pero creo que lo puse muy detrás Muy bien, voy a poner acá este también Lo que son los esbirros Y bueno, era obvio que nos iban a tirar esa torre Bueno, ahora sí, estoy listo ya con el sabueso Esto está interesante ¿Lo pongo atrás o adelante? Muy bien, vamos a ir entonces con esto Bueno, vamos a ver Vamos a poner aquí el otro bebé dragón Vemos que hay tres bebé dragones Y me dan ganas de... Bueno, está bien, está bien, está bien Vamos a poner aquí otro dragón infernal Eh... Ah, esto está... Bueno, vamos a poner el plum Mmm... Bueno, 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 vamos a poner... Ay... Bueno, ni modo Ya, ni modo, no pudimos destruir toda la torre, pero... Estuvo bien Y bueno, ahí vieron Sé que no es el mejor mazo definitivamente Pero si ustedes se animan para Disfrutar con un amigo Pues ahí tienen este mazo Ahora, quiero mostrarles el video En sí de por qué fue que nos Nos motivamos a crear este mazo Creo que me viene muy para arriba Fue, ¿dónde está este? Este es Sí, este es, ¿verdad? Ahora, este fue el mazo que Bueno, en realidad fue como una partida Así, a lo random Y pues aquí les voy a mostrar Cómo fue que nos iban ganando La verdad, ahí pueden ver Las cartas que llevábamos, era espejo Este era Stubber, no, este era yo Lleva el sabueso Clone, Furia Y los esbirros Muy bien Ahí vemos, Sir Eric, ¿qué es lo que? Todavía no llevaba nada bueno, la verdad Solo llevaba el chisme Y el espejo Y bien, ya van a ver Cómo es que al final Nos Nos recuperamos Porque ahí podemos ver Que el dominante Pues llevaba Bueno, llevaba el tornado El verdugo El montecuerco Y la valquilla Y bien, ahí van a ver De momento Ahí también Hasta por regar Pusimos la furia De ese lado Pero igual Como les decíamos No esperábamos ganar Ni nada de eso Y bien Ahí nos van a tumbar Definitivamente Toda la torre Quiero ver ¿Qué van a poner? Ahí nos pusieron Uno que es el bombardero Y ahí tratamos de defender Con lo que era El robón infernal Que no sé Si lo puse Soy yo O Sir Eric Ahora sí Aquí ya viene lo bueno Bueno, después de esto Mejor dicho Y ahí van a ver Cómo fue que al final Empezamos a ¿Qué? A despabinarlo Como dice Bien Bueno, aquí ya viene lo bueno Primero tuvimos que defender Lo que es ese montecuerco Ahí nos tiraron Lo que es la bola de fuego Y aquí viene ya lo bueno Eh, parece que No recuerdo Si puse otro sabueso No, creo que no Eh, muy bien Ahí vemos Puse lo que era la bruja Y bueno Ahora Sir Eric Va a poner lo que es El bebé dragón Y yo también voy a poner El bebé dragón Muy bien Ahí está Y ahí creo que Pusimos lo que es La primera furia Bien Ahí está la primera furia Y empieza lo que es El primer club Y ahí este Hacemos otra furia Vamos a poner Hacemos un poquito de esto Y la verdad Estuvimos a punto De atirar Toda la torre Lamentablemente Ya no Pues Lo dejamos A A 53 Y bueno Ahí Van a poder ver Que al final Eh No decidimos Atacar a la torre Principal Sino que nos fuimos Por la otra Y bueno No importa Ahí pusimos Lo que eran Tres dragones Infernales Atacando Lo que era Un mismo Muta puerto Creo que De verdad Es que en serio Era algo loco Todo eso Y ahí vamos A la horda Del birro Ahí vamos Con el dragón Ahí vamos A luchar El clon Y no me acuerdo Pero nos Tuvieron cabal Con el tornado Bueno Al final Este decir Eric se adelantó Puso lo que es El sac Ya lo van a ver No porque Hubiéramos Quizás destruido También esa torre Si definitivamente Y bueno Ahí tenemos La verdad Que estuvo Bastante bien Eh Así que Ahí está la invitación Por si ustedes Desean animarse La verdad Que es un mazo Bastante entretenido Tal vez no competitivo Pero si para que puedan Este Disfrutar Pues con Con sus amigos Y todo lo demás Y bueno Vamos a abrir Lo que son estos cofres La verdad Que el que Más espero Es este El cofre mágico Así que Vamos a ver Que solo vamos a gastar Una gema Pero bien Vamos a abrir Entonces este primer cofre Cofre gratis Que sabemos que En realidad No No sale nada bueno Ahora el cofre de coronas Hay una pequeña posibilidad De que salga Una legendaria Tenemos 564 monedas Eh Dos gemas Una 11 pandilla de duendes Descarga Es bastante bueno Lo que es el zap Y bueno Ni modo Tenemos lo que son 34 duendes Y 8 valquirias Oh Erick Esto si te duele Es cierto Solo tengo Quiero ver 680 Bueno Ni modo Ahora si Vamos a gastar Una gema Para ver Que es lo que sale En este cofre mágico La vez pasada Salió lo que era Una legendaria Así que Tal vez sale algo Muy bien Tenemos 1100 de oro Por supuesto Tenemos 3 caballeros Esto no pinta nada bien No Tenemos 20 cañones Duende con lanza ¿Crees que haya Posibilidad de legendaria? A ver si Gracias a todos Ahí tenían este mazo No olviden suscribirse Al canal Y por supuesto Que este 23 de septiembre Vamos a anunciar A los primeros jugadores Que van a competir En la En el torneo Royal Cut 2017 Así que Esto sería todo Por el momento Muchas gracias Saludes a todos Los del clan Y nos vemos Hasta en una próxima Si Erick Despídete Vete decir Erick Estoy emocionado Decida aunque sea Dios Bueno Hasta pronto Nos vemos Adiós Adiós